Música Bueno aquí estamos con quien me invitó a ser autor de este gran proyecto que hoy día es Ley de la República Felicitaciones a todos por este tremendo triunfo y gracias Pamela por hacerme parte de esta iniciativa Bueno en realidad lo ganaron los nietitos, ellos son los verdaderos triunfadores de esta tarde Lograron unir a la oposición que no siempre es fácil, miren aquí estamos los dos En torno a esto lograron aislar al gobierno, los nietitos lograron además adjuntar votos de la derecha, de una enorme parte de la derecha Y así se gana más democracia directa, yo creo que esto es muy importante y me siento súper orgullosa de lo que los nietos hicieron La abuela los ama Música 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 Música